Bueno, continúo, continúo. Yo quiero entonces analizar mi segundo temita, que está relacionado con la decisión a la que arribaron hoy la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Llegaron a un acuerdo. Ya es un hecho, un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces, ¿en qué consistió ese acuerdo? No sabemos. Mañana sabremos a qué acuerdo se arribó. Pero da risa, da risa el que se haya anunciado un acuerdo de manera precipitada, sin que haya una definición. Y de eso es de lo que quiero hablar. Si no hay un acuerdo ya firmado, rubricado, definido, ¿por qué anunciar que hubo un acuerdo con las siguientes condicionantes? ¿Cuáles son las condicionantes? Bueno, que el Ministro de Educación tiene ahora que irse a reunir con el Presidente de la República, a ver qué piensa el Presidente de la República sobre lo que él acordó. Y segundo, que el Presidente de la Asociación Dominicana de Profesores tiene que irse a reunir con el Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, que es quien define, para ver qué ellos piensan. Consecuentemente, ha habido un preacuerdo para ponerle un nombre que pueda legitimizar, legitimar esta cosa, pero no ha habido un acuerdo. El acuerdo es cuando ya las partes definen, las partes convienen, las partes firman a lo que se ha arribado, pero por ahora todo está supeditado. ¿A qué dice el Comité Ejecutivo de ADP y a qué dice el Presidente Luis Abinader, que dicho sea de paso está fuera del país? Pero voy más lejos. Aún con este acuerdo previo, digamos, este preacuerdo, sigue de intolerante, de prepotente, de altanera la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Por qué lo digo? Porque le dicen, le preguntan a los periodistas, que si esto significa de alguna forma que ellos van a deponer sus llamados a huelga. ¿Y qué dice el Presidente de la ADP? Que no, que eso ahora hay que ir a consensuarlo, a ver qué dice el Comité Ejecutivo, que es el que decide. O sea, que mañana probablemente, aun cuando hay un preacuerdo, si el Comité Ejecutivo dice, no, sigamos en huelga, porque hoy es jueves, mañana es viernes y tomémonos este fin de semana largo, no duden ustedes que esa posibilidad exista. Entonces, eso es un maldito método de presión, un método de irresponsabilidad, de violación constitucional, porque hay sentencias que obligan a que los profesores tengan que continuar con la docencia. Y yo creo que ese es un tema que el gobierno debió discutir ahora también, para ratificarlo. Porque no es posible que se pueda llegar a un acuerdo económico con una institución que viola la Constitución y que viola las leyes, atento a que ellos son la ADP. Porque todas esas cosas debieron ser tomadas en esa misma mesa, en donde se está discutiendo un acuerdo salarial. Mira, yo creo que en la parte de lo que dijo Eduardo sobre consultar con ellos, para mí eso es correcto. Porque eso incluso es lo que hacen y han hecho todos los gremios. Pero tú estás seguro que el Comité va a estar de acuerdo con lo que le lleve. Y lo del presidente también, porque Adolfo ayer anunció que el presidente había instruido al gobierno. Ahora, una cosa, una cosa. Pero espérate, Roberto, para que no volvemos ahí. Si yo te mando a ti a discutir en nombre del programa y te doy a ti todas las facultades, es para que tú las ejerzas. Entonces, tú fuiste allí como presidente de la ADP con el mandato del Comité Ejecutivo. Y si el Comité Ejecutivo supeditó ese mandato que te dio a que tú vayas entonces donde ellos, para ellos tomar la decisión, ¿no hay un acuerdo? Bueno, el problema es, Adolfo, que en este caso... No hay un acuerdo. Eduardo y la Comisión tienen que notificarle a ese Comité el tipo de acuerdo que se va a arribar. La decisión tiene tres adictas. Y ellos tienen que ratificarlo, eso es así. Lo preacordado para usar el término. No, es que perdóname, es que no tienen que ratificarlo necesariamente. Pueden ratificarlo, pueden rechazarlo o pueden modificarlo. Exacto, pero ese es el protocolo que... Pero entonces no hay un acuerdo, hay un preacuerdo. Los preacordados, como tú muy bien lo defines. Ahora, ¿sabes qué pasó con eso ahí? Se le dio el refajo a la ADP. Se le dio el refajo a la ADP que el asunto es el aumento. Que la protesta era pues y era por el aumento. Y mira, él dijo, si él dijo eso, se supone que no es más de un 10. Porque él dijo más de un 8. Entonces, más de un 8... El preacuerdo... No pasa de un 10. El preacuerdo... O sea, más de un 8 no pasa de un 10. El preacuerdo, yo lo escuché... Más de un 8 pasa de un 9, 10, 11, 12, todo lo que sea. Más de un 8 pasa hasta 100. Pero tú entiendes, ¿verdad? Yo escuché tres ítems de lo preacordado. En boca de Eduardo Hidalgo. Tres ítems. Número uno. Retomamos lo pactado en el 2021. Para que se cumpla. Lo primero acordado. Ya el ministro había hablado de eso previo. Uno. Dos. Reconociendo que había algunos puntos que todavía... La ADP suspenderá todas sus protestas a nivel nacional. Ni modo. Lo cual se le será sometido al comité ejecutivo. ¿Pero se comprometieron ellos en el primer acuerdo? Desde el primer acuerdo. Y ratificados en el 23 en el segundo acuerdo. Hay que creerle ahora. ¿Por qué no? Porque en este caso hay que entender que le falló al gobierno. Pero lo tercero es que si ahí te doy la razón, Roberto, cuando tú decías que podía buscarse un punto medio, es que el aumento que se va a aprobar es de un 10%. Sí. Es un 10% ya lo anunció Eduardo. Oye, yo dije aquí. Yo dije aquí. Ahora y un posible 10% en enero próximo. Yo dije aquí. Yo dije aquí en un comentario. Bueno, perdóname. Eso es lo que se acordó. Yo dije aquí en un comentario. El gobierno quiere 10% ahora y 10% el año que viene. Yo dije aquí en un comentario que si hubiese sido inteligente la ADP, hubiese logrado en la primera parte mínimo un 12. Ellos están de acuerdo en eso. Buenas tardes. A los buenos tardes. Buenas. Yo estoy de acuerdo en que se le aumente, pero se le aumente simplemente a lo que pasa en la prueba de la evaluación que le dieron. No hace mucho que se quemó el 98% de la profesora. Entonces, todo el que pase su prueba legalmente, claro, sí, aumentele, pero a lo que no. No, no, no. Así sería discriminatorio. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Yo lo que creo es... Uno pudiera aspirar a que fuera así, pero no funciona así. Sí, pero yo creo que en el pliego de decisiones debió establecerse, perdón, debió establecerse qué dan a cambio los maestros de este acuerdo de otro 20%. No, porque hay una parte dentro incluso del mismo acuerdo que es la evaluación por desempeño. Correcto. ¿Qué se hace? Que ha estado un poco lenta. Que se ha pospuesto. Sí, pero que se ha hecho. Que se hace. Que se hace. Entonces, de acuerdo a ese desempeño también hay un aumento, un incentivo. Sí, que ese todavía no está definido. Tú ibas a decir algo ahorita, ¿quieres decirlo ahora? Ah, sí, sobre el primer tema que abordaste, ¿verdad? Lo que usted quiera. No, no, sobre el tema que tú abordaste, muy apropiado, yo coincido contigo, de que ya basta con eso. Estamos a ocho días de las elecciones, ya ni uno ni otro va a sacar beneficio de eso. Sin el jabón. Ni el diputado entrante, ni Paz saliente. ¿Y en qué quedó lo que dijo Paz? Que él dijo que le iba a reclamar al partido eso. Sí, lo está reclamando. El Inés Méndez entra y sale Paz. Él pretende hacer otro partido, según me dijeron esta mañana. Él en Paz. Sería un error. Él aspiró a senador, repito. Cuando entró Omar, que estaba aspirando o a senador o alcalde, pero su valoración con el pueblo de la capital le dio senador. Conciliaron los dos, hicieron un acuerdo de que uno iba a ser senador y el otro alcalde. Cuando se dio el pacto de la alianza opositora que ponderó a Domingo Contreras como candidato alcalde, Paz tuvo que ceder el espacio. Ya habrá cedido dos veces, ¿no? Sí. Y por cuanto él concilió aceptar una diputación. Y no estarán abusando del apellido. Y le reservaron una diputación. Perdona. Pero termino la idea, Adolfo. No estarán abusando del apellido de él. Vamos a ver. Concilian una reserva para él de una diputación. Se le somete a la Junta Central Electoral, la reserva. La Junta la aprueba. Y dice, las otras diputaciones se reservan dos en esa demarcación. Una para él y una para Celina. Se aprueban. Y se remite las demás posiciones a la encuesta. Eso está escrito por la Junta. Por eso es que la fuerza del pueblo está insistiendo. Entonces el tribunal desconoce lo aprobado por la Junta Central Electoral. Entro yo ahora. ¿Qué tiene la facultad de hacer? Lo primero no es que desconoce. Es que el tribunal regula. No, perdóname, perdóname, porque yo te escuché. Regula eso. Hay un tribunal que tiene que regular la forma en que se hacen las cosas. Con un mandato legal. Te entiendo. La ley no le da la facultad a la Junta para hacer lo que hizo. Y por eso es que existe el tribunal. Bien, el tribunal dice que es incorrecta la forma en que se clasificó. ¿Por qué? Porque para darle a él una garantía se sacrificó a alguien que sí se sometió a un proceso de encuesta. El más votado. Y a él se le quiso reservar. Entonces tú no me puedes, después de haber optado por dos posiciones, para darme un premio de consolación, querer colocar al señor Paz de manera subrepticia y por encima de lo que sea, por encima de ese otro joven que sí se sometió a lo que tanto la Junta como el tribunal tienen que reconocer. Padrón, usted, te repito Adolfo. Y no solo que ganó, sino que fue más votado. Adolfo, te repito. Pero, separado el espacio de las reservas, que tú sabes que la ley le da el mismo nivel de importancia a las posiciones que van reservadas como las que van por elección, por el modo que defina el partido, ya la Junta había preclasificado el espacio de las reservas. Ahora, ese mismo caso se dio, hay cerca de 100 demandas en el Tribunal Superior Electoral de las mismas características. Verbigracia a la Romana. Hermano, pero el problema es que... Y el tribunal no aprobó, no rechazó la aprobación que dio la Junta Central Electoral a los espacios. Yo entendí tu posición como jurídico, pero lo que pasa es que en el caso de la Romana no se viola, pero perdón, no se viola el artículo relacionado con la equidad y que le da la prerrogativa del porcentaje que corresponde a la mujer. En este caso sí. Claro que se iba a pasar, porque iban a ser cuatro varones, dos hembras. Entonces, ¿qué es lo que dice, perdóname la ley? Ni menos de un 60, ni más de un 40. Entonces, para que sea menos de un 60, ni más de un 40, ni menos de un 40, ni más de un 60, tendría que ser obligatoriamente tres hembras y tres varones. Para responder a paz, ¿había que sacrificarse el enemigo? No, no, para meter a paz, se violaba el 40-60. Exactamente. ¿Y a cuál varón sacaron? ¿Y a cuál varón sacaron? A uno que se había sometido al proceso. En eso te concedo razón, Adolfo, de que en esa parte hubo un mal manejo de la fuerza del pueblo, porque pudieron haber sacado, ¿cómo que se dice? ¿Nuero o Yerno? ¿Cómo es? Depende. Yerno, Yerno. Pudieron haber sacado a quien sea, pero no vulnerar el derecho a elegir y ser elegible, que ese muchacho sí tenía ganado. ¿Entiendes? Ese fue el problema. Pero que la Romana había ganado también en la escuela. No, no, pero óyeme, ¿qué fue lo que pasó con la fuerza del pueblo? Ellos se creyeron en la película. Y como son todos súbditos, y todos son muy sumisos, y muy leal, pero esta es mi opinión, no me diga que no diga sí. Apostaron a que lo vamos a sacrificar, y con él vamos a hablar para que se quede callado, para que él cera. Vamos a darle un premio de consolación. Si se fue, el tipo no se dio, el tipo dijo, no, yo me gané. Y a él lo estaban manipulando, narigoneando a alguien, el gobierno o a alguien. Se lo pidieron, a ese tipo, no lo están narigoneando a nadie. Yo no sé, yo lo que sé es que él está agresiendo el derecho constitucional que le te ha permitido, y que no se dio, porque yo sí sé que lo estaban, tú dices que no es la fuerza del pueblo, porque tú querías que él se da el chantaje. Si sal, entonces vamos a buscar otra posición, y vamos a darle esa posición al compañero Paz. Eso es lo que hizo Andy.